Señor Hugo Chávez, ¿por qué se queda con esa cara así como de chango asustado? ¿Es cierto que usted es el eslabón perdido que han buscado los científicos por muchos años? Sí, yo... yo soy ese mono, ese que busca toda la humanidad. Soy el mono perdido, el eslabón. Soy el hombre mono, soy el punto de la evolución. Soy un mono bolivariano. Soy una cosa casi humana, pero que le falta evolucionar más. Su micerebro está pequeño. Tiene que crecer más para que yo sepa pensar como persona. No sé todavía, se me olvida todo, toda la cosa. Por eso, por eso, me comparan, me comparan con un mono, aunque parezco chango. ¡Soy chango! ¿Y qué? ¡Soy chango! Aunque no le guste, soy un chango. Por eso, salto como mono y muevo mis manos todo el tiempo como un mono. Aunque a los imperialistas no le guste. De plano, ¿qué parece, mono? Sí. Antes que el hombre evolucionara, yo era el eslabón perdido. Yo soy el hombre de Piticantropus Erectus. Soy el hombre de la celda.